suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas somos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona a estas horas que estoy grabando este vídeo mediodía aquí en españa se respira un ambiente en el barça pues raro tirando para mal y sobre todo una incertidumbre total vamos a escuchar un resumen de lo que dijo ayer nuestro precisan la portan sobre el anuncio de la dimisión de xavi muy importante vamos a por ello el xavi em va comunicar que a final de temporada marxaria que volia acabar la temporada y es una fórmula que l'accepto porque es el xavi que me la proposa y ella es una agenda del barcelonismo es una persona honesta actúa amb tota dignitat i és una persona que s'estima el barça tinc el convenciment de que ho puc acceptar perquè el compromís serà màxim d'ell i de tot el seu estat fins a final de temporada la lliga està difícil però evidentment encara no està perduda i s'ha de lluitar per quedar el millor possible a la lliga sense descartar guanyar-la i això sí s'ha de posar tot el que tenim per intentar guanyar la Champions estem doncs amb l'eliminatòria contra els Nàpols i anem pas a pas i jo crec que doncs amb compromís amb més caràcter sense perdre la concentració amb l'entrenador donant-ho tot que sé que ho farà i els jugadors amb ple compromís podrem aconseguir a final de temporada algun dels objectius que ens hem marcat bueno acepté esta decisión porque es xavi insinuando claramente que si fuera otro ya estaría en la calle luego intentar ganar esta liga aunque está difícil y sobre todo pues dejar la piel por la Champions vamos que Laporta está jugando al despiste claramente y a mí me da que está preparando o mejor dicho que ya tiene preparado un auténtico bombazo para estos próximos días y ahora vamos a escuchar la opinión de algunos periodistas de renombre culés sobre la situación actual de xavi en el barça ojo insinúan que xavi o su entorno filtran información a algunos periodistas y sobre todo algunos jugadores le están haciendo la cama a xavi vais a flipar vamos a por ello no sé yo yo creo que tampoco hubiera pasado mucho más de no si no hubiera avanzado esto ahora el que mejora el barça con la decisión de aplazar de decir que xavi se va el 30 de junio una gran pregunta y además es curioso y enseguida voy contigo fernando porque acabas de decir una cosa santi que preguntándolo a los entrenadores de fútbol ex entrenadores te cuentan que para un futbolista o una futbolista porque lo mismo pasa en el femenino las jugadoras saben que jonathan giraldes no va a continuar lo normal es que el futbolista no acabe de entender la situación y no le ayude a mejorar el que continuó el que va a muerte con el entrenador porque sabe que el que ha apostado por él ya no estará y el que no acaba de estar bien o se le acaba el contrato no sabe muy bien lo que puede pasar entonces teóricamente saber que un entrenador no va a continuar un profesor de colegio ya no va a continuar más allá contigo eso no es muy buena señal desde el punto de vista del entrenador edgar creo que hay una diferencia que yo creo que es importante o sea aquí se han producido en dos días dos adiós el de club y el de xavi sí lo que pasa que claro club se va al líder de la premia con todo absolutamente abierto para poder para poderlo ganar claro y xavi bueno anuncia que se va y xavi anuncia que se va después de perder tres títulos en 15 días exacto ya es decir tú yo puedes entender el decir oye mira lo que vamos a hacer es vamos a bunkerizar el vestuario vamos a hacernos un homenaje vamos aquí a luchar a muerte y vamos a demostrar a todos estos que nos critican constantemente que somos los mejores ya 30 de junio vamos a aquí dar un espaldarazo y vamos a ganarlo todo bueno bueno es una es una opción lo que pasa que no es la misma opción giraldes con un equipo líder de todo con posibilidad de ganarlo todo total que con un barça con problemas yo creo que la situación es distinta y en ese sentido fernando crees que xavi como dice santi se precipita a ti de entrada como te dejó el cuerpo además que conoces bien a xavi no sé si te lo esperaba sabíamos la gente que estamos cerca de él que lo estaba pasando francamente mal por todo lo que se comentaba y todo lo que estaba pasando pero tú te esperaba realmente que ayer después del partido en montjuic con media temporada aún en marcha que xavi dijera yo más allá del 30 de junio no voy a continuar a ver yo yo tenía la sensación que luego se demostró que la información pero hasta ese momento sólo era sensación de que él estaba cansado y no mira no no sabes qué pasa una persona que le conocía no porque porque mira la cuestión es una persona que lo conoce bien me dijo yo creo que este a 30 de junio no sigue y yo digo pero lo crees o lo sabes no no lo creo lo creo luego es cuando haces la pregunta y dices tú no lo creías tú lo sabías tú no tú lo sabías y el otro dice sí sí lo sabía porque ya me lo había dicho pero no podía decirlo que es que pasa muchas veces pero la sensación esa de la crítica de que desde dentro no el presidente ni deco eso quede claro ya lo hemos publicado pero que había gente dentro del club que tampoco veía bien que él continuase o que estaba continuamente criticando los fallos inexplicables o las desconexiones del equipo bueno los de los 36 segundos en san mamés los 36 segundos en san mamés es una cosa que se ha repetido cuando un entrenador ve que su equipo contra el alavés contra el granada contra el athletic de bilbao recibe goles antes del minuto de juego y contra el amberes antes del segundo minuto tú dices oye aquí pasa algo porque han probado a sacar en corto de centro han probado a sacar en largo han probado a prolongar a una banda han probado y te pasa eso y encima es que los jugadores le han hecho la cama yo más que hacer la cama lo que creo es que hay jugadores que el año pasado estaban súper mega conectados y que este año se han desconectado cuando esos jugadores saben que la única forma de que este equipo gane cosas y consiga competir por cosas es estando como el año pasado guardando el cero atrás y alguna ocasión metiéndola porque el equipo un caudal ofensivo tremendo no tiene entonces el entrenador dice oye si sois más o menos los mismos como es que el año pasado erais infranqueables y este año vais a bueno a cagada por partido la verdad es que no paro de alucinar y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora xavi ya tiene nuevo equipo una fuente deportiva muy importante de arabia saudí informa que xavi acaba de cerrar el acuerdo con uno de los mejores clubes de arabia se trata de nada más y nada menos atención de la lilal saudí la misma fuente asegura que xavi será nuevo entrenador de la lilal saudí a partir de la próxima temporada y la misma fuente va a más afirma que legarense va a ser entrenador mejor pagado de arabia saudí y uno de los mejores del mundo como sabemos al hidal es uno de los mejores equipos de arabia saudí donde juega a jugadores o cracks como neymar júnior riyad marez entre otros estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos